Hoy, 76 años después, Semdo es la empresa de carácter social más importante del oeste cordobés y sigue trabajando para estar cada día más cerca de los asociados. Sobre todo, reafirmando el lema cooperativista que dice, avanzamos juntos. Como vecino, quiero expresarles que estamos muy contentos con la plaza de la solidaridad, que ustedes son el padrino. Y es una fecha muy especial. Todos los años nosotros lo esperamos, porque sabemos que es una cooperativa, Semdo, que siempre ha luchado por el bien de Villa Dolores. Sobre todo, nos ha apoyado en tema gas y también en electricidad. También es importante porque siempre que uno va y solicita algo para los vecinos, que están sin el servicio, ellos inmediatamente llegan y cumplen su tarea, que es velar por los vecinos. También he notado que cada vez va mejorando más la cooperativa, porque logra más el apoyo del gobierno provincial y también nacional. que es por el bien de todo el país, ¿no? Y de nosotros también. En especial, les damos la bienvenida a esta plaza y también le agradecemos todo lo que hacen por nosotros. Para nosotros es un momento de alegría poder festejar estos 75 años, 76 años de nuestra cooperativa, porque nos sentimos orgullosos y creo que cada uno de ustedes se debe sentir lo mismo por el hecho de que es una empresa de economía social más importante de la provincia de Córdoba. Allá por el año 1941, cuando un grupo de vecinos nunca imaginó que íbamos a tener esta empresa tan importante y tan grande en nuestra zona. Por eso es que, en nombre del Consejo de Administración, le pedimos a los vecinos, a los socios, que la cuidemos, porque para nosotros es un orgullo y creemos que tenemos la obligación y la necesidad de seguirla cuidando, cuidando, queriéndola y haciéndola cada vez más grande. Nosotros, desde el Consejo de Administración y en nombre del Presidente, queremos saludar a los vecinos de aquí del barrio y a todos los socios de la cooperativa por este 76 aniversario. También quiero hacer un homenaje a todos aquellos socios fallecidos, aquellos empleados que también han contribuido para que esta cooperativa sea una de las más importantes de la provincia, a dirigentes también fallecidos y este sentido homenaje desde el Consejo de Administración para con ellos. Gracias a los vecinos de este barrio que nos han permitido entrar a este lugar para poder brindar este festejo y, bueno, a seguir trabajando, que creemos que estamos todos comprometidos con nuestra empresa y queremos que siga creciendo de la manera que lo viene haciendo para lograr los objetivos y poder brindar todos los servicios que brinda nuestra cooperativa de la mejor manera posible. ¡Gracias!